Yo lo había dado a conocer hace algunos minutos, que el Centro Ophthalmológico Médico Vental y Ópticas Barría te recuerda que esta es la última, la última semana de celebración del Mes de la Mujer todas las damas mayores de 25 pueden llamar de parte de la radio El Conquistador al Centro Médico Barría, su teléfono 632-2410-34, van a ser atendidas ahí y esto va hasta las, hasta el viernes 31, hasta las 12 horas, así que hágalo al tiro es totalmente gratuito. Don Víctor, ¿cómo está? Ah, muy buenos días, buenos días. Está medio helado Mire la verdad, las cosas que un poquito, pero no es tanto Está helado. Yo lo veo a usted muy abrigado No, sí, es que yo ya tengo sobre 50 años, usted sabe que los huesitos ya a esta altura ah, empiezan a doler. Don Omar está en camisa, yo que soy mayor que usted, camisa Camisa, ¿no? Bueno, igual ando con una chaqueta afuera indiscutiblemente Los huesitos a mí ahora ya abril, empieza el hueso ya, el cosi El cosi, me empieza a doler el cosi Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, así todos nos somos iguales, nosotros parece que estamos hechos Bueno, y estamos criados con sope hueso Con leche tarro Con leche, no, no, nosotros con leche vaca, vaca Yo me acuerdo que íbamos aquí al fundo Kramer Ya A buscar la leche, todos los días la leche, la mantequilla, los huevos, ya, las verduras Y hoy día existe ahí un jardín infantil Ah, mire Ya, y que coincidentemente uno de mis nietos está estudiando en ese jardín Mire, qué bueno Don Víctor, bueno, ¿cómo ha estado el tema de la... de esta campaña que tenemos? Bueno, la verdad las cosas que hemos tenido una respuesta increíble de la gente Está muy, muy motivada Así que hoy día quiero recordarle Porque no... no quiero que el día jueves en la tarde y el viernes a las nueve de la mañana empiecen a llamar La del chileno La del chileno, igual que lo que queremos sacar el permiso de circulación Claro, claro Al último día, ¿ya? Así que mis amigas Con todo el cariño que le tenemos, ¿cierto? A ustedes que son una flor de jardines En nuestra ciudad y en todas partes del mundo Este mes las queremos regalonear Ya hemos hablado varias veces sobre el tema Y... y es bueno que lo hagan Vayan por una medición preventiva de salud visual Nunca es malo Nosotros hemos hecho otras campañas Y la gente se ha dado cuenta que Muchas veces Efectivamente tienen problemas visuales Ellos piensan que estaban viendo bien Pero una vez que han tenido la medición ya computarizada Toma de presión ocular ¿Cierto? Se han dado cuenta que Que no era lo que ellos pensaban Así que es bueno que se preocupen Hemos... nos hemos encontrado con hartas sorpresas De salud visual acá en Valdivia Pero la gente está agradecida Que nosotros Gracias a los valores que tenemos, ¿cierto? Y a nuestro proyecto de social La salud al alcance de todos Han podido solucionar un problema Que estaban, digamos, trayendo desde años Y además de eso Los costos que tienen los lentes ópticos Que es increíble El 99% de la gente que llega Voluntariamente, indiscutiblemente Que adquiere sus lentes Porque realmente son económicos No tienen que ir al FONAS a hacer reembolso No tienen que ir al FONAS a comprar bonos Todo está ahí mismo Con la calidad, la atención De los mejores laboratorios del mundo Ya, los mejores laboratorios acá en Chile Y hemos hecho lentes ya Con pedidos de cristales a Alemania Por ejemplo Que la gente no lo podía creer Oiga, pero eso se puede hacer así Este vidrio es tan grueso Sí, sí lo podemos pedir Pero tiene un tiempo de demora Porque hay que pedirlo A los laboratorios de Alemania Ya Así que No están apoyando Con su presencia Con su asistencia Porque podemos tener Una tremenda infraestructura Podemos tener la última tecnología Pero si no tenemos El apoyo de la comunidad Y tenemos La incredibilidad de ellos ¿Cierto? Sí Indiscutiblemente Que ningún proyecto prospera Sí Es por lo mismo Que nosotros estamos Haciendo Recuerdos Que nosotros existimos Que estamos en Toribio Medina 775 Esquina 8 de Octubre Cerca de un gran supermercado Entre Pedro Mon Y Aníbal Pinto La locomoción Pasa muy cerca Y si usted le dice Al colectivo Le dice al taxi Que lo lleve ya Nos ubican En los medios De locomoción colectiva Ah, fácil Fácil ahora Y cada día Se está haciendo más fácil Y otra cosa importante Que estacionamiento No hay nadie Que le esté molestando Que deme una moneda Que tantas lucas Para acá Que me salieron Mil pesos Dos mil pesos No, nada de eso Tienen Todas las posibilidades De estacionarse Donde ellos quieran Y nadie le va a molestar Es un lugar seguro ¿Cierto? Que es muy importante También hoy día Ver esa parte Don Víctor También me hacían La consulta Hace algunos días A través de De las redes sociales Del Facebook Y también el Twitter Que solamente Estas campañas Que está haciendo Van a ser dirigidas A la parte oftalmológica O también Porque como usted Tiene parte dental Y también parte médica También a futuro Se quiere hacer una campaña Para otro Bueno, la verdad Las cosas que vienen Hortas novedades Ya Hoy día nos estamos preparando Inclusive hemos hecho Unas nuevas inversiones Para poder Atender Todo lo que es La región de los ríos Mira que es importante Vienen muchas novedades Que la gente Jamás Inclusive Ni siquiera Las autoridades locales Han pensado Que se podía llegar Digamos A un tema De acercar la salud Cierto Visual A la gente Pero legalmente Hecho y bajo Los códigos sanitarios Que es lo más importante Como corresponde Como corresponde No como esa gente Que anda Como lo contábamos La vez anterior Cierto Y que insiste Insiste Y ve Hemos escuchado Han llegado casos A nuestra óptica Que los lentes No le sirven Y siguen llegando lentes Y por qué pasa esto Y por qué pasa lo otro Bueno Nosotros no tenemos la culpa Son ustedes Cierto Que asisten a esos lugares Se hacen Llevar Cierto Sobre la Los deberes del consumidor Están nulos ahí Claro que sí Ahí están nulos Porque no hay patente No hay una boleta No hay absolutamente Nada que lo respalde Y qué es lo que hace usted O qué le piden a usted Cuando va al CERNAC Su boleta por favor Claro que sí Lo primero O averigua bien Dónde iba Claro No, no, no El medio de prueba Para el CERNAC Es la boleta La boleta Si no hay boleta No hay transacción Sí Así es la ley Claro Y no hay más Usted puede contar Todo lo que quiera Pero ya Denme el medio de prueba Tiene su boleta Pagó el Ya No hay nada que hacer ahí Sí Ya Ok Entonces Pero bueno Ahí estamos trabajando Como les decía Don Ricardo Todos los días Todos los días Poniéndole el hombro O sea Se esperan campañas Durante este año Relacionadas a la parte médica A la parte dental También Don Víctor Claro que sí Ya Claro que sí A nosotros nos interesa mucho Que la gente pueda Obtener soluciones Cierto Rápidas O diagnósticos También Que están Diagnósticos Tenemos digamos La radiografía dental Tenemos la clínica dental O sala de procedimiento Que se llama Que son caritas En algunas Sí Sí Pero en eso Nosotros no tenemos problema Estamos entregando Mire que bueno Estamos entregando Las primeras prótesis Completas Eso se llama Digamos Mire la verdad Las cosas que técnicamente El doctor lo sabe Pero lo que sí Me contaba Porque en nuestras reuniones De trabajo Siempre lo hacemos Cómo ellos operan Cómo ellos ejecutan Digamos Su trabajo Cuál es el procedimiento Cuánto se demora Cierto La calidad de los laboratorios La calidad del producto Cierto Es muy importante Los insumos que se usan Bueno Esto de primera calidad Y qué increíble Don Víctor La importancia Para un adulto mayor Su dentadura Uno muchas veces dice No, sí Es un problema Muy muy grave Pero es algo El otro día nomás Me gustó mucho Un reportaje Que se hizo en televisión Y también lo leí En un diario En Santiago De esas revistas Especializadas en salud Cierto O diarios Especializados Especializados en salud Que nosotros Ya que vamos Camino Adulto mayor Tenemos que cuidar Nuestros dientes Ahora Desgraciadamente Todos no pueden hacerlo Por el costo que tienen Por esperar Cierto Que le atienda Digamos Su consultorio Que también los consultorios Han mejorado Pero enormemente Cierto Las atenciones de salud Pero no alcanzan Para todo Porque la casa Se hace chica Si insisto Es lo mismo O sea No es que uno Esté criticando No es que uno Quiera ser pesado No es que tenga Un color político Un tipo de religión O algo por el estilo No señores Es La casa se hace Es chica Entonces Por eso que existen Estos proyectos Digamos Privados De índole social Porque después de nosotros Existe la gratuidad Somos los más económicos Del país Y nadie ha podido Decir lo contrario ¿Ha escuchado usted Que alguien ha dicho O ha hecho una polémica Referente al tema? Sí No No hay Porque realmente Somos un proyecto social Y que queremos poner Y tenemos la salud Al alcance de todo Ahora Si bien es cierto Lo que es dental Para el adulto mayor Es importante Porque no se olvide Que una buena alimentación Una alimentación balanceada Cierto Nos da vitalidad Nos da mejor salud Las defensas Mejoran Cierto A pesar que ellos También están apoyados Con los alimentos Que le entregan En forma especial Por eso que Hoy día En el tema de salud Es una de las buenas cosas Porque es más preventivo Por eso que el promedio de vida Cierto De los chilenos Ha crecido Y nos vamos envejeciendo Claro Y nos vamos envejeciendo Pero la gracia es que Si vivimos hasta los 80 85 90 años Que sea una vida Digamos Saludable Que sea una vida grata Que no sea una vida De sufrimiento Claro Es la idea Es la idea Y yo en eso Digamos Agradezco mucho Al Ministerio de Salud Y al Estado En general Que ha llevado Esas políticas Porque yo conozco Muy bien Cierto Desde los tiempos Que empezó Toda esta reforma Ya Porque no se olvide Que nosotros Inauguramos El programa de salud Visual en Chile Con el Ministro Alex Figueroa Nuestras primeras atenciones Eran en los parrones De las casas Que estaban habilitadas Como para consultorio En esos años Donde poníamos Cierto Nylon Y hacíamos tipo Ruca Y ahí atendíamos A la gente Porque no había espacio Claro Y hoy día Las infraestructuras Cierto Que ofrece El Estado Para todas Las comunas Del país Realmente Se han mejorado Pero mucho 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 Bueno Don Víctor Hacer el llamado Esto está hasta el día viernes Queda muy poco Ya Dos, tres días Tres días Quedan hasta las doce horas Para que usted aproveche Mayores de 25 años Que pueden llamar Ahora Durante todo el día Durante todo el día Mañana Pasado Cierto Hemos colgado ahí El número Número telefónico A través del Facebook Usted puede buscar Y llamar directamente Que llama de Radio El Conquistador Para que tenga Claro Es lo mejor Es lo mejor Que anoten el número El 632 El 241034 632 241034 En coro 632 241034 Estamos bien Voy a pasar a ser socio Vamos ¿Cómo estaríamos ahí? Ahí podríamos conversar algo No vamos Pero derechito A los adultos mayores Ok Bueno Ahí está la invitación entonces De Don Víctor Para que usted participe De esta campaña Que cierra el próximo viernes Tiene plazo ahí Para esta medición Ophthalmológica preventiva Que es uno de los regalos Y la otra es que Estas gafas de sol Con filtro B De regalo también Lo más importante Que ellos van a poder Es coger su gafa La que quede mejor Hay varios modelos Que son muy bonitos Y que están Digamos Totalmente a la moda No es nada Que se liquidó Ni que se está No, no, no Si vamos a regalar algo Regalemos algo bueno Es lo mismo Que cuando Ayudamos a la gente Si le vamos a regalar O vamos a llevar ropa Si vamos a donar algo Vamos a donar algo Demos algo bueno No desocupemos Lo que nos sobra En la casa Exacto Que no se note algo Que fue dado Es en el fondo Porque la gente Que se note que es algo de cariño Exacto Y la gente Se siente bien Cuando es algo Grato Algo bueno Algo bonito Y se le respeta Porque el dar cosas Que no le van a servir El dar cosas Que son digamos Hablando De sobras Pucha A nadie le gusta Que le den sobra Pues amigo Por dignidad Por dignidad Y no crean Que porque esto No tiene costo Y es gratuito Lo van a atender Lo van a atender mal No Usted va a ser un paciente Más Que se va a tener Y se va a ajustar A todos los derechos Que le da Cierto Una atención Y un protocolo Así es Como corresponde Así que no tengan miedo Señoras Por eso que lo estamos difundiendo Yo creo que Por eso que Radio El Conquistador También nos da el apoyo Para poder desarrollar Estas actividades Que son novedosas En Valdivia Como lo decía don Ricardo Hace tiempo atrás también Que decía Pero si esto no lo hace nadie Nunca lo han hecho en Valdivia Nunca han hecho Unas campañas preventivas Bueno Pero nunca es tarde Para empezar Y aquí estamos nosotros Para hacerlo Bueno don Víctor Manuel Barría Director General Del Centro Oftalmológico Médico Dental Últica Barría Gracias por acompañarnos Y nosotros vamos a estar Reiterando la invitación Para que participen El día bien Antes de despedirme Quiero aprovechar Los micrófonos Cierto Para hacer un llamado A todas las entidades sociales De la provincia de Valdivia Tanto como Juntas de vecinos Clubes de adultos mayores Clubes deportivos Sindicatos Asociaciones Todo lo que se refiere Digamos Al ambiente Social Comuníquense con nosotros Que le tenemos Grande Novedades Para ustedes Ok Toribio Medina La dirección Toribio Medina 775 Esquina 8 de Octubre Ok Ahí también puede ir directamente 632 24 1034 Ya Perfecto Gracias don Ricardo Hacemos la pausa Regresamos Estamos haciendo mañana De noticias Acá en el Conquistador Valdivia De noticias O No enince JESió